Carolina Martínez Llano, ¿cómo estás? Rubén Duarte te saluda. Buen día Rubén, buen día para toda la audiencia. Tenemos buena suerte, yo te estoy escuchando. Lo único que te voy a pedir es que puedes dejar el retorno porque escucho el eco de tu propia voz. Dale, ahí le pedimos a Carnito Zarigozzi que acomode un poco el retorno porque tenemos muchos minutos por delante para dialogar. Sabemos que hay mucha actividad que estás desarrollando, fundamentalmente en el plano institucional. Hablar de lo político partidario tal vez no sea el momento, aunque no vamos a dejar pasar la oportunidad. Carolina, primero quiero decirte que el Intendente de la Cruz con quien hablamos hace algunos minutos expresó su reconocimiento hacia tu persona por las gestiones ante Lenosa. En el marco de este plan de 30 cuadras de cloacas para la localidad de la Cruz. Sí, exactamente. Yo tengo una muy buena relación con el Intendente Luis Calomar de la localidad de la Cruz. Como ustedes bien saben, yo soy un poco también de la Cruz. Es una zona que visito con frecuencia. Es una zona que conozco de la provincia. Y bueno, venimos realizando diferentes trabajos con el Intendente. Uno de estos son las gestiones hechas ante Lenosa por el tema del convenio para las 30 cuadras de cloacas que van a empezar a realizarse en breve dentro del plan de trabajo argentinaje. Uno de los trabajos que está haciendo presidencia de la Nación con los municipios, directamente convenio Nación con municipios de diferentes partes del país. Bueno, la localidad de la Cruz es una de ellas. Esto, bueno, yo estoy escuchando, lo escuché a Luis, lo escuché a Enrique Crespo. Escuché todo tu programa como lo hago todos los domingos. Muy buen programa. Muchas gracias. Bueno, la verdad que es algo muy importante para la localidad. Y como bien dijo Luis, cada peso que invertimos en cloacas son pesos que ahorramos, si se quiere, en el tema de salud, en el tema de sanidad y son muy importantes. Hablábamos también con el titular de Lenosa. Y es un hombre porque fue intendente de Concordia, que conoce al dedillo la problemática de toda la región. Así que realmente nos dio mucho placer que el propio director general de ese importante ente, que le recordamos a la gente, es el Ente Nacional de Obras Hídricas de Sanamiento de la Nación, conozca tan bien la situación tanto de la Cruz como de San Carlos, donde también se anunciaron obras, en este caso, de agua potable. Hubo un reclamo de los vecinos de la zona de mucho tiempo atrás. Debemos decir también, y esto vos lo sabes mejor que yo, que el ingeniero Loggio estuvo en la zona en persona y fue quien se encargó de coordinar todo el informe que llegó a las más altas autorías de Lenosa. Bueno, el tema de San Carlos es un reclamo que lleva muchos años, que lleva mucho tiempo. La gente de San Carlos viene sufriendo un problema con la provisión del agua potable. Este es un tema en el cual yo estuve trabajando ya desde el año pasado. Es un tema que se ve a la Cámara de Alta, se ve al Senado, lo convence con mis padres. Entonces, conseguimos que los directores del ente regulador del agua y saneamiento de la provincia de Corrientes estén en San Carlos. Recuerdo que fue un día de mucha lluvia, donde estuvimos reunidos con los vecinos, conversando. Pero bueno, el tema siguió. Siguimos con problemas durante todo el verano. Estamos atravesando un periodo de sequía importante, donde los vecinos de San Carlos tienen agua en diferentes momentos del día, le van habilitando. Hay veces que pasan dos o tres días sin agua. Bueno, un tema que conozco y que conocemos todos, que hemos dado a los expusitos en este programa. Así es. Lo hemos hablado con el Conciencia de la Madre, por ejemplo. Y bueno, nosotros a través del Dereo del Libertador tenemos línea directa con presidencia de la Nación en la recepción del material de las actividades presidenciales. En virtud de ello se transmitió la carta de una ciudadana de San Carlos que regoló de una carta abierta que fue dirigida al presidente Alberto Fernández. El presidente mismo ordenó la inmediata bajada a la localidad de San Carlos y eso se materializó por intermedio de Sebastián Loggio, con lo cual yo estoy en contacto, hablo así también con Sebastián, al igual que con Enrique, con el decreto, que son buenas autoridades de Lenosa. Y bueno, por orden directa de Alberto Fernández, día sábado, el 16 de marzo, a las 7 y media de la tarde, Sebastián Loggio se hizo presente en la localidad de San Carlos, recorrió las horas, recorrió las diferentes cosas que se están llevando a toda la ciudad, conversó con la gente. La misma reunión que yo hice el 30 de noviembre la hizo Sebastián Loggio, representando al presidente de la nación, representando a las autoridades de Lenosa, con los ciudadanos de San Carlos, y les explicó el convenio marco que había firmado con la intendente de la ciudad de la reunión, para finalizar las etapas 3 y 4 de la provinción de agua potable. Y a su vez, bueno, ya lo explicó Enrique Ernesto, construir dos tanques para asegurar la producción de agua potable para la localidad en un marco futuro, digamos, previendo un crecimiento que acaba a 10, 15 años. Lo que nosotros vemos, y vemos con una gran satisfacción, que la presidencia de la nación se involucra en la vida de los ciudadanos de todo el país. Lo que vino Alberto, y la semana pasada, es que él estuvo en misiones y estuvo hablando de la federalización, de lo que se está haciendo, vemos que la presidencia se pone en contacto con los municipios, y no solamente se proyecta en el hogar, donde las cuales la nación asegura el tratamiento y el control, sino que permite que las localidades del interior desarrollen la mano de obra, que es algo que la verdad, en el marco de esta pandemia, donde estamos viendo que la actividad económica se ve reducida por todo eso que estamos atravesando, es una inyección de trabajo que le estamos dando a las localidades. Y es algo que realmente vemos con muchísima satisfacción. Es importante, senadora, que cuando parece ser que toda la atención está centrada en la pandemia, en el COVID-19, en la cuarentena, se estén haciendo también este tipo de emprendimientos, se esté gestionando para que la obra pública llegue finalmente a corrientes. Y fundamentalmente en estos sectores que fueron muy postergados durante muchos años, ¿no? Sí, exactamente. Esto es muy importante. Y lo que es muy importante, y restato y valoro, es que los medios se hagan eco de esto, que los medios, como es su programa, lo comuniquen a la gente, porque en el medio de esta pandemia, donde por momentos está como un barbeado de información referida al virus, referida a la vida de los argentinos, a la vida que nos cambió, a la vida del mundo que cambió, por ahí estas cosas pasan, digamos, no son percibidas, y nosotros debemos comunicárselas a la gente. Debemos mostrarles, debemos verles que, debemos mostrarles que la Argentina está tratando de ponerse de pie, que estamos trabajando para que, digamos, los servicios básicos, lleguen a toda la Argentina, y a su vez, no solamente lleguen los servicios básicos, sino que nos permitan generar fuentes de trabajo, que son muy importantes. Vos sabés, Carolina, que en el marco de esta flexibilización de la cuarentena, nosotros también, desde este programa, empezamos a hablar, paulatinamente, de a poco, sobre otros temas que son también importantes, porque esto de la pandemia va a pasar en algún momento, y tenemos que estar preparados, los argentinos y los correntinos en particular, para seguir una vida normal. Es por eso que hay que ocuparse de planificar, de ir viendo las necesidades que tiene la comunidad. Ustedes que ocupan un cargo institucional, en tu caso, en la Cámara Alta, en la Cámara de Senadores, es importante que la tarea no se detenga, ¿no? Coincido plenamente con vos, Rubén, estoy totalmente de acuerdo. Nosotros debemos pensar en el día después, debemos pensar cómo vamos a hacer para levantar a este país, una vez que este tema de la pandemia pase, no debemos olvidarnos que, como dice el refrán, siempre que llovió paró, o sea que en algún momento esta pandemia se va a ir, en algún momento vamos a tener que retomar nuestra vida normal, y tenemos que estar preparados para eso. Y de esto yo restato la articulación que se está dando entre la Nación, con los gobernadores, con los intendentes, independientemente del signo político de cada uno de los gobernadores o intendentes, y a su vez dentro de los mismos legisladores, con los intendentes y los gobernadores. Te muestro, por ejemplo, el caso que todos vemos de Alberto Fernández, con la red que es el jefe de gobierno de Buenos Aires, pero también, por ejemplo, te muestro el caso mío, que soy del partido justicialista, y estoy trabajando para que un intendente de la localidad de La Cruz, que pertenece a otro partido, pertenece a ECO, pueda gestionar y recibir obras. Yo creo que este es el momento en el que todos debemos trabajar codo a codo, independientemente de las banderías políticas. Coincido con vos. Te voy a pedir dos minutitos, vamos a hacer una pausa, y luego vamos a volver a hablar del tema de la pandemia, porque sabemos que conoces bastante del tema. Así que te pido dos minutitos, espérame en línea, vamos a una breve pausa. Estamos dialogando con Carolina Martínez Llano, senadora provincial por el Partido Justicialista, y quedó pendiente la pregunta. El tema de la pandemia en el país y en Corrientes, ¿cuál es su opinión? A ver si está la senadora Carolina en línea, o se ha cortado nuevamente. Bueno, ahí está, ahí está. Hola. Sí, la pregunta... La pregunta. Ah, perfecto. Te escuché la pregunta, queríamos que hablara de la pandemia. En el país y en Corrientes. Exactamente, en el país y en Corrientes. A nivel país, la realidad nos está indicando que tenemos dos argentinas. Una argentina gira en torno a la capital y el conurbano bonaerense, lo que se ha dado en llamar el AMBA, el área metropolitana de Buenos Aires, donde vemos que están atravesando una situación complicada, donde se piensa que estamos entrando, o que están entrando al pico, al llamado pico que, bueno, que están, estábamos esperando, que buscábamos una chataquia fuga, que lo que buscábamos era que nos diera un tiempo como para poder acomodarnos, para poder afrontarlo de la mejor manera. Bueno, se está viendo que en este momento el pico está empezando. Están con una situación complicada, donde los casos se van dando bastante rápidamente, pero bueno, creo yo que lo van controlando bastante bien, pero deben seguir dentro de un área, deben seguir dentro de una fase de cuarentena rígida, cerrar, tratar que la gente circule lo menos posible, que no vayan a transporte público. Eso es lo que estamos escuchando por los medios y viendo y conversando con la gente con los aires. La otra argentina que podemos hablar es que es el resto del país, con las particularidades propias de la provincia del Chaco, que bueno, que en tu programa se hablaron bastante de toda la situación que está atravesando el Chaco, nuestros hermanos teteños, que nosotros conocemos bien. Pero bueno, el resto del país, donde la cosa está un poco mejor, los casos de carmas controlados, se van viendo casos que van apareciendo, pero bueno, en una baja medida, donde hay un país donde se puede ir flexibilizando un poquito la cosa. Y bueno, en todas estas dos argentinas que estoy describiendo, las medidas deberían ser diferenciadas, teniendo en cuenta la importancia de los gobernadores y de los intendentes, qué es lo que está haciendo un poco Alberto Prumaldi en este momento. Lo que yo creo es que habría que poner el acento en la responsabilidad social, con una flexibilización inteligente. Esto que vos viniste repitiendo en tu programa a lo largo de todas estas tres horas. Debemos pedirle a la gente que se cuide, a la gente que no baje el brazo, a la gente, la gente somos todos, la gente somos nosotros, tenemos que tener los ojos bien abiertos, no hay que relajarse. Remarcar las medidas fundamentales que venimos diciendo en todo el programa que nos venimos remarcando, que son el distanciamiento social, el uso del barbijo y salir lo menos posible de la casa. ¿Por qué? Porque el virus está, el virus está en todos lados, el virus circula y debemos pensar que todo aquel con el cual nos contactamos, con todo aquel con el cual estamos, puede ser un posible contagio y nosotros no sabemos. Estamos en la fase 5, pero esto recién empieza, no nos podemos relajar. No tenemos que olvidarnos que Corrientes tiene una proximidad geográfica con el Chaco y con el Brasil, que bueno, vos ya dijiste, Brasil es el cuarto o el quinto país a nivel mundial en el número de casos, digamos, en la cantidad de muertes que hay, es decir, la cantidad de casos. Nosotros estamos en una situación buena, pero estamos rodeados de vecinos que están con problemas, así que tenemos que cuidarnos y por ahí cuidarnos un poquito más con el resto de la Argentina. ¿Cómo se está llevando el coronavirus en corriente? A los resultados me remito, estamos en la fase 5, pero bueno, ya te dije, no tenemos que relajarnos. Yo el otro día, por ejemplo, te doy un paso, yo salí de mi casa, a la parida de la sesión, a las 5 de la mañana, me puse el barbijo y cuando llegué a mi casa a las 7 y media de la tarde, después de haber viajado y 600 kilómetros, 300 de ida, 300 de vueltas, no me saqué el barbijo en ningún momento. Me lo saqué para comer cuando tuve que comer, bebé mi mate, no lo compartí con el resto que estaba en el auto, me lo bajaba para tomar mate, pero volví a subir, no me lo saqué en ningún momento en la cama y lo tuve hecho 10 horas al barbijo. Bueno, y eso es lo que debemos acostumbrarnos, el barbijo tiene que estar puesto, salimos de casa y el barbijo se pone y nos lo volvemos a sacar al volver. En corrientes, creo que todo este tiempo nos ha servido para justamente concientizar a la gente. Debemos destacar el accionario del gobierno provincial y de cada uno de los intendentes. Yo he dicho desde el principio que el gobierno tiene las manos libres para conducir este proceso. Yo considero que las cámaras legislativas debían delegar en el gobierno ejecutivo el control de la pandemia, cosa que así fue. No nos deben asustar los casos que van apareciendo, como es el caso de Bocoretán en este momento. No estigmatizar, no estigmatizar a médicos, a pacientes. Vamos a tratar la cosa con responsabilidad y como te digo, esto recién está empezando, estamos entrando al invierno y tenemos que cuidarnos como que cada una de las personas con las cuales contactamos puede ser un posible contagiado. Es un virus que recién empieza, es un virus que no conocemos, es un virus que no sabemos cómo tratarlo, no tenemos vacuna, no tenemos tratamiento y bueno, la única vacuna que tenemos es quedarnos en casa, usar barbijo y mantener el estacionamiento social. Así es, coincido totalmente y nuestra prédica de acá en más y como siempre va a ser siempre esa. Senadora, días atrás en la Cámara de Diputados se dio media sanción al proyecto del Código Procesal Civil y Comercial que ahora pasó al Senado. La pregunta concreta es, Carolina, ¿cómo será el procedimiento y los tiempos en el Senado dado que vos formás parte de la Comisión de Asuntos Constitucionales? Sí, exactamente. Yo formo parte de la Comisión de Asuntos Constitucionales nosotros en la última sesión del Senado en la última sesión del Senado formamos las comisiones permanentes del Senado yo estoy en esa comisión la de Asuntos Constitucionales y bueno, la sanción la media sanción dada al Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Corrientes es un paso importante dado por la Cámara Baja el Senado se tomará sus tiempos pero seguramente antes de fin de año se considerará para nosotros es importante escuchar a los jueces a los camaristas a los colegios de abogados y todos aquellos que quieran aportar algo al proyecto así lo hicimos con la reforma del Código Procesal al final es un proyecto perfectible y es bueno que el Senado como Cámara Revisora que es analice con detenimiento la media sanción con seguridad se lo va a enriquecer con algunas modificaciones este es un tema importante que va a regir la vida de los correntinos por mucho tiempo y debe ser analizado y revisado y estudiado con mucho detenimiento no es algo que podamos hacer de vuelta a la mañana justamente por la importancia que tiene entonces te repito que el Senado se tomará su tiempo para darse la posibilidad de recibir todas las opiniones yo ya he empezado a consultar a diferentes jueces y camaristas y de hecho hay cuatro opiniones que considero muy atendibles así que bueno lo estudiaremos como estudiamos todos los temas con la responsabilidad que amerita el paso pero bueno te repito que seguramente antes de cien de año le estaremos dando tratamiento ¿y tiene fecha ya la próxima reunión la próxima sesión del Senado? sí el Senado se va a reunir la semana próxima lo hará este próximo jueves que es 4 de junio sí vemos que las cámaras de diputados y de senadores trabajan de diferente manera pero solamente por cuestiones organizativas las cámaras la legislatura está trabajando las dos cámaras están trabajando están articulando bien bueno dentro del Senado hemos decidido por ahí condensar un poquito los temas en cada sesión pero bueno te digo la próxima sesión va a ser el jueves 4 de junio tenemos audiencia y tenemos varios temas importantes para tratar hay un tema estrictamente político diría yo que sigue en el tapete y que es saber de qué forma se va a resolver finalmente la vacante que dejó Nancy Sun en diciembre pasado en el Senado de la provincia bueno ese es un tema importante si lo hay es un tema que requiere consensos pero a mi criterio debe resolver solo antes posible como bien decís una vacante que quedó a mitad de diciembre del año pasado el 10 de diciembre cuando renunció la senadora para para acceder a la Cámara Baja de la Nación estamos ya a mitad de año y la banca sigue vacante es una banca que le pertenece al PJ nosotros como miembros que somos del Partido Justicialista debemos exigir que se ocupe de una de las por todas más de una vez señalé que como jueza que soy del título de los miembros o sea el Senado es el único juez del título de sus miembros y además formo parte de la Comisión de Poderes digamos soy la única representante de la oposición dentro de la Comisión de Poderes no me corresponde emitir opinión digamos ser irresponsable que yo emitir opinión antes de ir a la sesión y de hecho me gustaría incustar la opinión de todos pero te repito este es un debate que debe darse la banca tiene que cubrirse lo antes posible no debemos seguir con esa presa banca vacante es un tema que está dentro del blog es un tema que venimos conversando pero acá tengo que ser pesada la decisión está en manos del oficialismo que es quien tiene la mayoría y esto debe decidirse la decisión que hubiera la otra pero bueno esto es algo que no podemos seguir dilatando el diario Libertador que siempre tiene datos muy buenos anticipó que es inminente la designación del nuevo director de la entidad binacional Yacyretá y hasta arriesgó el nombre de un empresario misionero si te puedo decir que eso ya está prácticamente confirmada está confirmada la designación de Ignacio Rojas Recheo un importante empresario maderero de la provincia de Misiones si al frente de la entidad binacional Yacyretá respecto de la cual tengo una muy buena opinión yo personalmente conozco a Nacho Barrios lo conozco bueno de mi tiempo de la niñez conozco a su padre seguramente esa designación se oficializará la semana que viene y les cuento que vamos a seguir trabajando para mejorar la relación de apoyo de la EMI en función de la provincia de Corrientes la EMI es un tema que yo sigo de cerca es un tema que desde que entré al H&O vengo siguiendo y bueno así como en su momento pedí la renuncia del entonces director Tomas porque me pareció que no estaba trabajando bien en función de los intereses correntinos trabajé también con los distintos directores que vinieron con Esquiabone con Garry bueno mi idea es trabajar con los otros barrios cuando se ha decidido al frente de la entidad binacional de Oficina en función de los intereses de Corrientes tengo los ojos puestos dentro de la EMI y bueno así como trabajé con todos los otros directores pienso seguir haciéndolo cuando se oficialice esa designación Carolina vos sos la justicialista que tiene un cargo el de mayor jerarquía institucional dentro del peronismo porque sos actualmente vicepresidente de la Cámara de Senadores este es un dato importante del punto de vista político debido a la posibilidad de la sucesión y debido a la importancia política por sí mismo que tiene ser vicepresidenta de la Cámara de Senadores ¿no? Sí exactamente yo en este momento yo estoy como voy a decir como parte de la mesa directiva del Senado soy la vicepresidente segunda del Senado esta elección se hizo a fin del año pasado tengo un cargo institucional importante pero bueno la idea es trabajar trabajar todo con cada uno de los de los integrantes cada uno de los compañeros cada uno de los integrantes del partido justicialista de Corrientes nosotros a pesar de este tema de la pandemia que nos ocupa a todos que nos tiene preocupados y ocupados como bien decimos estamos trabajando por el interés del PJ estamos trabajando con dirigentes nacionales estamos trabajando con dirigentes provinciales yo soy congresal del partido justicialista estuve en marzo en el último congreso realizado estoy en contacto con el interventor Julio Sotelo en forma permanente pero bueno trabajando trabajando por el PJ para poder lograr el chanelo que tenemos todos hace más de 40 y pico de años de poder lograr ese gobernador correntino que sea compañero que sea PJ bueno al servicio de todo digamos las puertas de mi oficina están abiertas cada uno de los compañeros lo saben todos tienen mi número atiendo a cada uno que me sabe y trato fundamentalmente de ser funcional valga la redundancia de los intereses del partido desde el lugar que me toque pero más que nada como una compañera más